Música La verdad nació porque mi compadre Burri siempre hace un evento y quería promover el municipio de Montemorelo, Nuevo León promover el municipio de Terán, todas las áreas de aquí con timas y de ahí nació la idea pero gracias a Dios estamos lográndolo es un sueño que está haciendo mi compadre y ahí anda todavía marcando ruta ahorita ¡Saludos a todos! Y andamos otra vez aquí a probar los vehículos, los F-Motos para que vean de lo que están hechos ¿Qué pasó raza? Soy Quinka de CF Locos aquí en el Naranjazo 2018 los esperamos a todos con mucho gusto, esperamos que este evento sea el primero de muchos y agradeciendo a todos los invitados, agradeciendo a la gente que nos apoyó a mi compadre Burri, a Libia Tancur, a todas las razas F-Locos, al señor Tamal a todas las razas, a todos, aquí estamos para atenderlos y que se la pasen bonito todos en esta bienvenida a un nuevo evento aquí en el municipio de Montemorelo y Terán ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! con toda la línea de modelos CF-Moto, desde C-Force, 1,800, U-Force y todas las patrimotos ¡Raza lo esperamos! Esto está poniendo buenísimo Aquí iniciando el Naranjazo, vamos llegando a todo el cielo aquí en Montemorelo, toda María va llegando a la raza, felicidades a Motoclub CF Locos excelentes anfitriones y aquí andamos todo el cielo en Aventura on the Road Presente ¡Ánimo! Estamos ahorita aquí en el Naranjazo, acabamos ya del vallartazo, bueno ahora que sigue el Naranjazo es un evento ya más familiar, más convivir con las esposas, la pareja de uno y bueno como siempre CF-Moto es presente en los mejores eventos de México y pues no podemos faltar en el Naranjazo, obviamente con el grupo CF-Lotos Nace con las canastas navideñas y de ahí ya las mismas personas que recibieron sus regalos ya nos contactaron pues para adquirir los productos Siempre estamos probando nuevos productos Ramón y hoy te traemos un producto nuevo para toda la raza una carne seca de ribay, es exclusiva aquí estamos haciendo el demo en el Naranjazo como ves, ve con broche de oro dorado, todo el Naranjazo lo estamos adornando Saludos a todos Mañana esperamos mucho lodo, bastantita agua, gracias nos ha llovido bastantito mucha pradera y no es una ruta difícil ni complicada por este caso porque es de parejas, la hicimos un poco light para que las señoras no vayan mortificadas pero va a estar una ruta muy 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 agradable Les vamos a encargar mucho que nos acompañen con la basura que no vayan tirando basura en todo lo que es el municipio Otra cosa, el casco muy importante, que todos usemos el casco es una, ya ahorita es un, los que lo tenemos que usar Nosotros nos sentimos muy, como le digo, orgullosos y de formar parte de esto La administración municipal siempre apoya a este tipo de eventos que son organizados que se acercan a la administración y nos piden apoyo y nosotros con mucho gusto ya habíamos formado parte de otro tipo de eventos, la ruta por los mágicos pero este que es de aquí de Montemorelos, pues muy contentos de formar parte ¡Gracias! 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 Bienvenidos y se la pasen muy bien Gracias por el apoyo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Y va a estar muy bonita la ruta ¡Saludos! ¡Gracias! Buenos días, señores. Ya estamos listos para comenzar la ruta del Naranjazo 2018. Aquí su amigo Quinka saludando a toda la gente que nos acompaña. Estamos aquí ya preparando las despensas que vamos a repartir a las comunidades. Cada piloto se va a llevar dos despensas, ¿verdad? Vamos a repartir en tres comunidades diferentes. Es canasta básica, ¿verdad? Para ayudar a la gente que ahora sí que ocupa y necesita. Lo hacemos con finalidad de hacerlo de corazón. Es lo primordial y agradeciendo que nos dejen transitar, ¿verdad? Por sus hogares, por sus calles y todo. Como dijimos, este evento es para el derrame económico que queremos otorgar, ¿verdad? Para el municipio, para los pueblos que están aquí cerca, desde Montemorelo, Diterán. Y, pues, parte de un granito de arena de ayuda a la gente que necesita, ¿verdad? Y para echarle ganas. Gracias a Dios, pues, aquí estamos, Ramón. Pues, aquí ya podemos ver cómo estamos ya preparando todo y empezar a repartir en las comunidades. Muchas gracias. A repartir. Sí. Ya empezó la agüita. Pues, luego, con halcones de Monterrey. Y aquí andamos. Aquí andamos a divertirnos y para apoyar con algo de despensa a las comunidades que nos dan permiso de pasar por ahí. Yo creo que todos lo vamos a disfrutar bastante. Va a estar muy buena, muy buena la ruta, yo creo. Digo, voltearle para arriba. Está bastante nubladito y... ¿Volvo, no me ve? Gracias a Dios. ¿Aguita va a haber mucho? Bastante. Pues, se llegó el día, mi estimado. Pues, ya estamos aquí en este sabadito bonito que nos tocó nublado y con lluviecita. Está pronosticado lluvia. Pues, pues, son bendiciones, decimos acá. Y, pues, este día tan esperado, pues, como pueden ver, ya están llegando aquí los participantes del Naranjazo, la primera edición. Y, pues, nosotros, municipio, muy contentos, muy contentos porque son más de 110 parejas, o sea, más de 200 personas que nos están visitando muchísimos de fuera y que, pues, es puro turismo para el municipio de Montemorelos y que siempre les da la bienvenida. Este tipo de eventos bien organizados, con algo de responsabilidad social, pues, nosotros lo aplaudimos muchísimo y les damos todo el apoyo. Lo poquito que vamos a durar los limpios. ¿Cómo bolsa? Venimos de Monterrey, pero somos oriundos de aquí de Montemorelos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por poner en alto el Naranjazo. ¡Siempre nuestros! Lo que queremos es que sea una convivencia sana, una convivencia que cuide la naturaleza, una convivencia donde el turismo se promueve a través de los races, a través de la gente que tiene este deporte y que lo que queremos es que regresen, que regresen y que la gente que está aquí se sienta segura, se sienta protegida y ellos se sientan también seguros, se sientan bien atendidos y nosotros pues tener la satisfacción de recibidos cada vez que lo requieren. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Listos! ¡Arrancamos el arranjazo! ¡Vámonos! 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 ¡No le cambies! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No le cambies! ¡Suscríbete! 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 Aquí dando un poco de ayuda para la raza, para las comunidades de aquí de Puerto Morelos. Lo importante es ayudar aquí en estos recorridos, para poder que sigan haciendo lo que se lo saquen bien. Aquí para las comunidades, nos tocaron Ruta con Causa. Aquí para las comunidades, nos tocaron Ruta con Causa. ¡Suscríbete! 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 Eso esperamos. Un saludo, mis amigos. De Aventura Off-Road.tv Aquí viviendo el naranjazo 2018. ¿Verdad, muchachas? Sí. Estamos corriendo. Hoy estamos en Montemelo. Está precioso. No hemos visto tantos naranjales, pero con excelentes amigos. Yo creo que aunque estuviera feo el panorama, la verdad es que nos estamos disfrutando bastante. Y va a estar excelente la ruta. Hay mucho que nos hagan. Me siento muy triste, porque me soqueteé a mi tío. Me hace que se va a lavar con sangre, no con agua. Porque es mi sobrino. Me le pegué mucho. La culpa la tuyo. Me le pegué mucho al señor. Y me agacho. Le doy un carro, me lo doy todo el carro. Barra, luz, barra, luz, pero no hay problema. Miren, con la gorra. No vayas al espinazo. No vayas al espinazo. No vayas al espinazo. Excelente, aquí en la ruta del naranjazo 2018. ¿Qué te gustó? El lodo Un cabrón, me meto mucho lodo Pero tengo un año de gratis de lavada para que sepan ¡Vámonos raza! Un cabrón, me meto mucho lodo 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 Quiero que revisen algo Que me impactó Se recogieron las latas Se recogió todo Como pasamos Se dejó Creo que es bien importante Hay que fomentar Limpiemos la brecha No dejemos basura Traemos basura Nos la llevamos Nos dieron bolsitas Vamos a usarlas Por una brecha limpia Ambiéntate Más información www.mesmerism.info Un recorrido excelente, diferente, con grandes amistades, la verdad muy chido. ¡Tenquizocho, presidente! Buenas tardes, aquí estamos ahorita en el río Pilón, famoso río Pilón del estado de Nuevo León, en la ciudad de Montemorelos. Aquí andamos en el Naranjazo, apoyando al compadre Jorge en este evento que es por primera vez. Y la verdad nos dejó con un grandísimo sabor de boca, tanto a nosotros como a nuestras señoras. Nos la hemos pasado de lujo, está cayendo la noche y estamos muy contentos todos. Fue una ruta que tuvo de todo, tuvo lodo, tuvo polvo y al final a finalizar con el agua. Muy bonito, hubo tres pasos técnicos muy padres. ¡Gracias! 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 ¡No lo subes te vas en calabaza!